Por eso y más, maestra Evelyn, gracias por cumplirnos. En Barra de Tecuanapa, la cuarta transformación avanza. Avanza en obras de impacto social con una enorme inversión, tomando en cuenta las necesidades de las comunidades. Así le agradecieron en su gira de trabajo en la Costa Chica de Guerrero a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien entregó el sistema de agua potable en Barra de Tecuanapa, municipio de Marquelia, en beneficio de 1.195 habitantes y con una inversión directa de 13.36 millones de pesos. La mandataria estatal dio a conocer que dentro del programa de las 50 obras por guerrero, tan solo en Marquelia se designarán más de 40 millones de pesos para acciones de infraestructura y temas prioritarios para ese municipio. Anunciamos pues estas 50 obras que van a ser parte también de una intervención muy importante, que va a atender muchas de las necesidades. Marquelia va a tener acciones muy importantes que van a sumar solo para este 2024 más de 40 millones de pesos, presidente. Así que son obras muy importantes, 40 millones de pesos únicamente para Marquelia. Junto al titular de Capasec, Facundo Gacelum Félix, de la secretaria de Obras Públicas Irene Jiménez Montiel y del alcalde de Marquelia, Alín Cercasiano Clemente, alcalde de la Costa Chica Guerrerense, la jefa del Ejecutivo Estatal abrió la llave con lo que se dota del vital líquido a miles de habitantes en Barra de Tecuanapa. Posteriormente, la gobernadora dio el banderazo de inicio de pavimentación del camino Marquelia, Barra de Tecuanapa y La Ceniza. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.